Bienvenidos chavales de Canamelo y estamos en Rainbow Sixage Estamos con un tablete de fondo Y estoy bugueado Que guay la verdad Que entretenido este videojuego la verdad Ay dios mio Dios mio Pero que pasa? Pero porque está bugueado? Solo veo No se, la lejanía, veo un mapa de fondo Pégame un tiro en la nuca Vale Vale si, no, de eso lo siento Que me has traído una puta flasco Ah no te puedes mover Hoy tenemos un narco salvaje de fondo Estamos grabando narquito Una casual de R6 Pero estoy bugueado No dispare, no dispare que me matas Para, para Que sábales imbécil Mira caramelo Mira Pedra Mira me matas Estoy por aquí Por esa dirección Yo estoy mirando a esa posición Porque escucho los tiros mucho más cerca Ah pero Si, si, si Vale caramelo escucha Eh Si, si Vale es que no se si tiraste ahora mismo una granada Mira Que hay en esa posición Le estas disparando una puta pared caramelo En serio? Pues estoy super lejos entonces de ahí Pero estoy más o menos por aquí Si, si Vale te puedo tirar una piña? Si, matame si quieres Vale Para que sufras ¿Has escuchado a piña? No Te estas moviendo Te estas moviendo Ah no si moverme puedo Pero no puedo hacer nada Vale te guío Te guío Escúchame Te guío Vale date la vuelta Date la vuelta Eso es Vale ahora Un poquito más a la derecha Ahora para adelante Corre 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 Vale para adelante Sigue para adelante Sigue para adelante Ahora izquierda Izquierda hay una puerta Vale Izquierda Ahí ahí va Vente vente Para adelante Para adelante Un poco derecha Eso es Para adelante Para adelante Lo estas grabando Pablo? Si si lo estoy grabando Vale luego me lo pones Para adelante Derecha 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 Que te das contra el moro Derecha Vale ahora Ostia que nos vas a perder Date la vuelta Vale vale Date la vuelta Derecha un poquito más Derecha un poquito más Ahora tira para adelante Ahí Ahora izquierda Izquierda No 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 Tira para adelante Tira más para adelante Vale Un poquito izquierda Ahí Para adelante Si Para adelante Ahora izquierda El pasillo Vamos a entrar a la puerta Esta típica de jardín Sabes Vale si Ahora corre por la pasarela Esta Por la corteza Esta Que buenos somos Tío Izzy Ganaron Izzy La primera ronda Ya está Hemos ganado Pues ya tengo Títulos para vídeo Y yo veía Guay Izzy Pero de calle Esperemos que ahora funcione A ver Ese ciclaba ha sido Un plan de coño Porque obviamente Todo ha sido gracias a nosotros A ver Espérate Puedo hacer una cosa Me voy a coger Si te sigues bugueado Voy a cogerme la pena O entrar con silenciador Y te voy a empezar A meter tiros Hombre La verdad es que Prefería que hicieras otra cosa Pero bueno Vale pero bueno Yo que sé Pero así como mente Tengo yo ¿Sabes? También podría ir a hacerte La cena ¿Sabes? Pero bueno Puedo Prefiero pegarte tiros ¿Sabes? Este juego nunca me dejará de sorprender La verdad Pues la verdad que no A ver Otra vez igual Tío En serio tío Vale pues tú Vamos a hacer una cosa Te voy a dejar en you No 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 Te puedes mover ¿Soy tu guía? Vale si es mi guía Si es mi guía Vale pues ¿Qué quieres hacer? ¿Qué eres bullshit? No 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 hay pares No hay pares No hay pares What the fuck Vale vale ¿Para aquí? Me está detestando un drone Me parece ¿Qué quieres hacer? A ver Junta Vale vale Que ahora me lo me vas a matar Que no que no Que no Spawn Que lo me hacen Spawn Pablo Corre Corre Vale Estás en el gimnasio Vente para darse calidad Para Vale aquí Para adelante Para adelante Rápido Para adelante Rápido Para adelante Rápido Vale Vale vamos para Para comedor Derecha Eso es Ahora la ventana Esto Esto es ventana Vale Hacemos Spawn Disparo para abajo Para Caramelo No sé Yo voy a hacer Spawn Por aquí Vente 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 Caramelo Vente Vente Caramelo Te matan Ay ay Espera Espera No no Espérate Voy a ayudarte Que no veo Pablo No veo Te están dando Para atrás Tomate Tomate Me tumbo Dame vida Dame vida No estás No estás Si Si Muerto Vale No está No está Ni de caña No está Ni de caña No está Ni de caña La primera Sí Tengo que decir La primera Sí Vale Qué perro La primera Sí Pero además Descarado Uy Los dos a la vez Tú Vamos Es que Vamos Ya está Imposible Eso ¿Eh? Pase Eran demasiados tiros Los que me venían Tío Pero ya estante tenía Es imposible Tío What the fuck En cuanto he visto Que estás a la vuelta Me has dicho Dame un chute Ya me lo has jugado Cabrón No Ya estáis Haciendo spunk Qué caro Y luego Tus infos eran De Estamos originariamente Vente a las escaleras En plan No sé dónde estoy No sé No puedo ver Es como si dices Pablo Pablo Dime Porque no te calles Pero Venga Joder Este chaval no entiende Nada Narco Paso a discutir contigo Eso No discutes Que estamos grabando Aquí Felicidad pura Paso Paso Puto Pablo Tío Ah muy bien ¿Qué pasa en el micro? Munteate Por favor Munteate Luego Danos 5 minutos Si hablamos luego Narco es con mi hermano Tontito que todo el mundo tiene Que le dices las cosas Que estoy por aquí Es que es tontito Oye que estamos grabando Oye que estoy en la actualización de COD Tranquilo Qué aburrido Ya veo ya Te puedes creer que tengo el sonido bugueado ahora Vale Lo tienes bugueado Pues es que está deteguido con el sonido Sí Como mig es igual que con la imagen Pero mataste a alguien sin sonido Digo Que va Que va Tiene el micro metido por el culo o algo Sí Tienes el micro súper raro Narco ¿Serio? Sí Creo tienes puesto el de los cascos o algo Porque no es normal Se te escucha muy raro Va va Caramelo Puede ser que esté el de la webcam o Escucha Caramelo Vamos a ir por el garaje De una De una De una Madre mía Como hemos empezado ya a disparatón Sí Tengo un sonido bugueado ¡Eh! ¡Ahí uno entro! Muerto Sí Tengo un sonido bugueado Lo que está a la derecha A la izquierda Madre mía Madre mía Espérate Va Va A la derecha ¡Eh! ¡Para el truck! ¿Otro más? Vale Volando Volando Mi niño Pero te anima Estoy escuchando otra cosa No sé si eres tú tumbado O eres otra cosa Tío Volando Niño Volando Se quiere ¡Eh! Tío Me ha cagado entero Esa escapeta ¡Pura bestia! ¡Pura bestia parda! ¡Tío! Tío Estaba cagadísimo con el sonido Disparamos a todos lados ¿Sabes? Madre mía Una partida bastante cortita Ocho minutos y algo ¿Algo que decir hasta llegar a los diez minutos, gente? Os quiero Os quiero Coño Eso va a llegar a diez minutos Dilo más lento aunque sea Es broma Mi gente ¡Un placer! Nos vemos el siguiente vídeo Sí, porque sí Digo, alarga el vídeo Que estamos en Minuto y medio Te quiero Pato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!